oye tengo la habitación como veis patas para arriba y por qué diréis por qué bienvenidos a la 4.531.000 mudanza que habéis vivido conmigo en sabor a amar nos mudamos, nos vamos ay donde habéis dejado lo de amar, lo del pesadilla, se la lleva es que claro, estaba yo aquí recogiendo y me he encontrado con esto a ver, voy a darle la vuelta para que lo veáis bien mira, que pone Marina 28, el día que nos vimos ¡Gracias por ver!